Gracias, senadora. Y primero les pido disculpas por haber interrumpido antes, me ganó conmoverme por esta situación. Y en el fondo le quiero agradecer a la senadora Elías de Pérez, porque nos acaba de dar el mejor ejemplo de por qué hay que legalizar el aborto. Cuando el aborto es ilegal, ante la duda, se condena a la mujer. Cuando el aborto es ilegal, se crea la fantasía de que una mujer es culpable por no poder ser madre. Esto es histórico en el derecho penal, pueden leer el libro Malas Madres, de Julieta Di Corleto. Y en el caso de Belén, yo como la escuché a la senadora en el 2018, quise ir a investigar. Y lo primero que hice, que lo pueden hacer todos ustedes, es entrar al fallo de la Corte Suprema de Tucumán. ¿Qué dijo? Que Belén nunca tuvo un embarazo avanzado, como dice la senadora. Que Belén se la condenó sin pruebas. Que a Belén no se la escuchó. Que todas las pruebas que se presentaron en el primer juicio eran falsas. La Corte Suprema de Tucumán, integral, no solo dijo que Belén era inocente, que no es así la fantasía que se había creado en algunos medios, sino que además la propia Corte dijo, señores, en el Poder Judicial, en el sistema de salud y en el sistema de seguridad, capacítense. Tienen que aprender a escuchar a las víctimas. Aprendan que todo lo que hicieron con Belén está mal. Entonces, esta es una prueba increíble de por qué hay que legalizar el aborto. Porque si no, las mujeres no nos creen. Ante las dudas nos encierran. A Patricia, la mujer que murió el año pasado en la cárcel de San Martín, le pasó lo mismo que a Belén. Belén, ella murió, porque tampoco le creyeron, porque se creó la fantasía de que seguramente no quiso tener un hijo. Y a la pregunta de la senadora Mera, ¿qué hubiera pasado si Soledad de Esa no se hubiera enterado de esto? Si Soledad de Esa no se hubiera enterado, hoy Belén estaría presa. Y no sabemos si hubiera tenido atención médica si lo hubiera requerido. Entonces, les pido que reflexionemos sobre esto. Hay libros que, y en el tema de que se condenan penalmente los abortos espontáneos, pueden leer el libro Jaque a la Reina, que escribió también Soledad de Esa. Y por último, les vuelvo a decir, yo fui a Tucumán, mi familia es de Tucumán, recorrí los hospitales, dónde estuvo detenida, estuve en la cárcel, hablé con todos, pero miré el fallo del propio Tribunal Supremo de la provincia. Léanlo, que es muy didáctico. Y con respecto a la pregunta de la otra senadora sobre el movimiento de mujeres y sobre el Ni Una Menos, yo simplemente quiero explicar por qué estoy con este pañuelo. No es para traer algo de una posición a otra, es un símbolo para decirle a todas las mujeres, a todas las pibas, a todas las señoras, a todas las madres, las abuelas, que no estamos más solas, que no nos vamos a callar más. Por eso quisimos traer la voz de las que de verdad sufren los abortos clandestinos a este honorable Senado. Entonces sí, el movimiento de mujeres es fundamental para que nos animemos a hablar, porque yo también soy una sobreviviente, y si me animo a hablar es porque sé que muchas de ustedes están ahí, cerca, y vamos a estar siempre para combatir la violencia contra nosotras. Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos dos pedidos de palabra.